Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario que ocupa nuestro director Yamid Amat en Pregunta a Yamid todos los lunes hasta los viernes a las 8 y 30 por este, su canal. Hoy el invitado muy especial es el arzobispo primado de Colombia, quien será cardenal el próximo 30 de septiembre en el Vaticano. Monseñor, buenas noches. Luis José Rueda. Gerardo, muy buenas noches. Y a todos los televidentes del Canal 1 y de SMI, a Yamid también nuestro saludo. Monseñor, ¿qué significa ser cardenal? Bueno, ser cardenal es ser un punto de apoyo para la evangelización, acompañando al sucesor del apóstol Pedro, al papa que esté de turno, en este caso al papa latinoamericano, al papa Francisco. Y además, aportar desde los distintos continentes y escenarios para la unidad y la comunión misionera de la iglesia. Y ese es un privilegio que han tenido solamente. Usted va a ser el cardenal número 11 en la historia de Colombia. Así es, por misericordia de Dios, porque los otros sí tienen todos muchos méritos, pero a mí el Señor me ha dado ese regalo. Es que Jesucristo, el Señor, se fija también en los pequeños. Usted es pequeño de estatura, pero grande en el liderazgo que tiene la iglesia, Monseñor. Bueno, el Señor así lo ha querido y yo le presto el servicio con amor. El evangelio para mí es la fortaleza, la oración, el encuentro con el pueblo de Dios y con ustedes, con todos los que aman a Colombia y aman la humanidad. Pero encuentro también con dirigentes políticos, por ejemplo, y entremos en materia, Monseñor Luis José Rueda Paricio. Usted estuvo ayer en la Casa de Nariño, acompañado por los directivos de la Conferencia Episcopal, de la cual es presidente usted también. También ostenta tres cargos, arzobispo primado, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal y va a tener el cuarto que va a ser cardenal. ¿De qué habló con el presidente cuando les habló él de ese acuerdo nacional que le propone a la sociedad colombiana? Bueno, fue un encuentro muy interesante porque es el encuentro de la comunidad de servicio que es la presidencia de la Conferencia Episcopal. Monseñor Omar Sánchez, que es el arzobispo de Popayán. Monseñor Luis Manuel Alí, que es obispo auxiliar de Bogotá y es el secretario general de la conferencia. Además, estábamos acompañados por Monseñor Héctor Fabio Henao, que está en todos los trabajos con el ELN y con la paz y la reconciliación del país. Pues estos fueron los temas con el presidente, la reconciliación, el avance en estos momentos de la situación del país, buscando caminos de diálogo para solucionar tanto en los territorios como en las ciudades los caminos de conflicto y buscar salidas negociadas, dialogadas, racionales y sensatas para nuestro país. Al término de la última asamblea de la Conferencia Episcopal, la Asamblea General de Obispos, usted dijo que respaldan la paz, pero que la paz total no como la concibe el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Bueno, lo que siempre hemos dicho es que nosotros tenemos un fundamento en la paz y es el Evangelio. Es Jesucristo el Señor. Él es nuestra paz. Porque mal haríamos nosotros matricularnos solamente con una propuesta temporal de un presidente. Y la Iglesia siempre ha estado acompañando a todos los presidentes de la República y a todo el Ejecutivo en todos los años, acompañando para que nuestras comunidades allá en la base se vean favorecidas. Por lo tanto, nuestra propuesta puede diferir en la manera como se aplica, como se interpreta. Pero en última, lo que buscamos es la verdadera paz, la verdadera reconciliación de los colombianos que brota del corazón de cada ser humano. Y de ese aspecto, ¿qué fue lo que le trataron al presidente precisamente en relación con eso? Tuvimos varios enfoques. Primero, desde las regiones, mostrándole cómo los distintos grupos armados siguen operando, pero que es necesario perseverar. Esa es nuestra insistencia. No solamente al presidente de la República, a todas las entidades del país, a todos los entes de este país gubernamentales y no gubernamentales, a la empresa privada, a la academia, también a los civiles, hombres y mujeres, a los creyentes y no creyentes. Es necesario que nos unamos para que trabajemos por la paz. Y la paz empieza en las regiones. Pero es que hay muchos conflictos que han llevado a que se vuelva violento este país. Necesitamos encontrar caminos para respetar la vida. Es que ha habido mucha muerte, Gerardo. Es necesario que nosotros aprendamos a respetar la vida del que piensa distinto. Es decir, a dignificar la vida del enemigo, digámoslo así entre comillas, del que piensa distinto, del opositor. Dignificar al otro nos lleva a encontrar caminos racionales de solución de los conflictos. Monseñor, precisamente eso que dice usted de dignificar la vida, lo que vemos es el deterioro de la vida. Los ataques que se arrecian en el departamento del Cauca ante la ofensiva de las disidencias. ¿Cómo lo ve usted que fue un tema tratado también con el arzobispo precisamente de Popayán? Sí, no solamente en el Cauca, sino en todas las regiones. Hay que entrar allí y nos encontramos civiles. Niños, jóvenes, adultos que están en las regiones y que quedan en medio del conflicto. Ellos no están armados. Ellos tienen herramientas de trabajo. Ellos necesitan ser protegidos. Por lo tanto, nuestra intervención como iglesia y uniéndonos a la sociedad civil y al gobierno es entremos en medio de esas realidades civiles que tenemos allí. Y entonces, el trabajo tiene que ser humanitario. El trabajo tiene que ser un llamado permanente a todos los actores armados a que respeten la vida de los que no están armados, de los que están allí trabajando. Y por lo tanto, le hemos dicho al señor presidente, es necesario perseverar. Y se lo decimos a todas las entidades de este país. Perseverar en el diálogo, perseverar en el encuentro. Si abrimos las mesas con los distintos grupos, ellos moralmente van a estar obligados a mantener la palabra ante el país. Alguien puede decir, pero es que los delincuentes no mantienen la palabra. Y nosotros decimos, todo ser humano, a pesar de las dificultades que pueda tener y de las equivocaciones, en el fondo tiene dignidad porque es hijo de Dios. Precisamente ustedes le dicen al presidente, persevere. Pero hay oposición política, porque estamos en un país crispado políticamente, que le dice al presidente que esa insistencia en la paz muestra debilidad. ¿Usted lo ve así? No, nunca la insistencia en el diálogo y en la reconciliación puede ser debilidad. Puede ser que algunos lo interpreten así y presionen para que se ataque, para que se use otros medios de solucionar el conflicto, la vía militar y demás. Pero nosotros estamos convencidos de una cosa. Cuando hay polarizaciones, alguien tiene que hacer de mediación, alguien tiene que encontrar el equilibrio, alguien tiene que valorar las dos orillas o las múltiples orillas y llevarlos a mirar, no a mirarse el uno al otro, porque a veces al mirarse el uno al otro posiblemente se miren con resentimiento. Es mirar un solo objetivo, mirar el futuro de Colombia, mirar a Colombia con esperanza. Y en la medida en que logremos sumar a muchas personas y a muchas entidades a mirar con ojos de esperanza a nuestro país, seremos capaces de avanzar todos y superaremos las polarizaciones. Usted dice que los miembros de los grupos armados ilegales van a tener el deber moral de dar muestras de paz y no afectar a la población civil, pues por supuesto también a la fuerza pública en la medida en que avancen estos procesos. Pero, ¿qué muestras deben dar? Porque lo que se ve, monseñor, es que es todo lo contrario. Son actos de guerra y no muestras de paz. Sí, yo creo que en las regiones cuando hay un acercamiento, cuando hay una mesa de diálogo inicial, incipiente, frágil, y después hay algunos acuerdos, aunque sean temporales, unos heces al fuego que sean bilaterales y de pronto localizados y temporales, ya en ese momento se empieza a respirar otro oxígeno, se empieza a respirar el oxígeno de la vida y de la posibilidad de salida. Luego, no podemos esperar que una semilla sembrada hoy dé fruto mañana por la mañana porque la regamos toda la noche. Debemos quitarnos el inmediatismo. El inmediatismo en los procesos de paz no nos ayuda. Nos agobia, nos empuja, nos hace perder la esperanza, nos hace decir, se equivocaron otra vez, luego no pueden ser perdonados. No, hay que persistir. A mí me gusta mucho que el Señor en el Evangelio dice, cuando llegan los obreros a decirle, Señor, sembraste buena semilla, pero hay también cizaña ahí, arrancamos la cizaña, y el Señor dice, esperen un momentico, déjenlos que crezcan juntos para que se pueda distinguir qué es el trigo y qué es la cizaña, y luego sí separamos. Eso es lo que le hace falta a Colombia, esa paciencia histórica. Ustedes dirán, y los colombianos que me están escuchando, pero hemos tenido demasiada paciencia. Yo les ruego, mantengamos esa perseverancia, seamos capaces. Cuando un hijo y se equivoca, un papá y una mamá, no le cae encima, corrige, pero sabe que tiene que llevar un proceso. Así también lo han hecho con nosotros, y así debemos hacerlo con todos los grupos en nuestro país. Entendiendo la autonomía que tiene el monseñor Héctor Fabio Anao, como delegado de la Iglesia, para las relaciones Iglesia-Estado y los procesos de paz, con el del ELN, la recomendación que usted le hace cuando se reúnen los obispos, ¿es cuál para que les diga a los comandantes guerrilleros? Nosotros siempre partimos de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio, y de una antropología que lleva a buscar que nosotros en el fondo, fondo, tenemos las huellas digitales del amor de Dios. Entonces, monseñor Héctor Fabio, que es un hombre de una trayectoria muy grande, cuando dialogamos, evaluamos, se logró dar este pasito, un milímetro, en la búsqueda de la conciliación entre las partes, y eso no es fácil ponerse de acuerdo. Y nosotros estimulamos eso. Y siempre le decimos a monseñor Héctor Fabio también que persevere, que se mantenga, que esté ahí. No es fácil la tarea que tiene monseñor Héctor Fabio, y no es fácil la tarea que tienen los mediadores en las regiones, párrocos, directores de pastoral social, los obispos. Mire esa paz y esa perseverancia del obispo de Buenaventura. Alguien puede decir, no, ha fracasado, porque mire, vuelven a aparecer las bandas en la ciudad. Pero monseñor Rubén Darío, monseñor Omar Sánchez, es monseñor Orlando Lave, monseñor Juan Carlos en Pasto, y cuando vamos a las distintas regiones, monseñor Jaime en Arauca, en el Catatumbo, en el Chocó. Mario de Jesús Álvarez. Mario de Jesús Álvarez. Hugo Torres. Es esperar. Ellos han aprendido a esperar, a ir poco a poco, a sembrar la semilla, a regarla, a abonarla, y algún día dará fruto. Tal vez no nos corresponda a nosotros recoger los frutos, pero sí nos corresponde sembrar la semilla. En la búsqueda de la paz, monseñor, de acuerdo con lo que usted manifiesta, los colombianos no debemos tirar la toalla. No, de ninguna manera. Yo invito a todos los colombianos, Gerardo, mantengámonos en pie. Empecemos a hacer cultura de diálogo dentro de la misma familia, cultura de reconciliación y de perdón. A mí me gusta mucho que el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, y Fratelli Tutti ya es un nombre, todos hermanos, dice, es necesario recuperar algo muy sencillo, la amabilidad. Y dice, cuando hay una persona amable en la familia o en el lugar de trabajo, eso ya produce paz. ¿Cómo es importante esos pequeños detalles? La amabilidad, el respeto, discúlpeme, perdóneme, hágame el favor. Que empieza por la palabra, por la urbanidad. Si recuperáramos esos detalles de la urbanidad en nuestro ambiente familiar y laboral, seguramente empezaríamos una cultura de más acercamiento, de más fraternidad. Regresamos a Entrevistas Canal 1, nuestro invitado, el arzobispo primero de Colombia, reiteramos, será cardenal el 30 de septiembre, el número 11 que tendrá nuestro país en toda su historia, que es larga en cuanto a la tradición del catolicismo. Gerardo, me permite decir algo de eso. Primero, pedirle a los colombianos que lo están viendo a usted en esta entrevista, que oren por mí. Y le pido a usted también, y a Yamid, a todos, que oren por mí. Porque yo hubiera querido no serlo, pero debo obedecer. Y segundo, que yo me siento acompañado por el pueblo colombiano, por campesinos, por niños, por jóvenes, por mamás, por papás, por empresarios, por académicos, que tienen fe y que tienen esperanza en nuestro país. Sí, señor, así será. Volvemos a como terminamos la primera parte de estas entrevistas. Usted me hablaba de la amabilidad y el respeto. Lo que se vio ayer en el Congreso de la República en un debate sobre la eliminación de una prima que tienen los congresistas para que disminuya su sueldo fue francamente grotesco en cuanto al lenguaje que utilizaron los legisladores de la patria. Y lo que se ha visto en las últimas horas, señor Arzobispo, entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación por una diferencia de un supuesto atentado que habría contra el señor fiscal, contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y contra el excomandante del ejército, el general Zapateiro, pues haya trascendido los buenos modales y de lo que usted dice que debemos hacer uso los colombianos para, como dice la encíclica del Papa, todos hermanos. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es necesario que todos llamemos a nuestra propia conciencia a reelaborar nuestro estilo de manejar los conflictos. Esa gestión de un conflicto nos la enseña Jesús de Nazaret en el capítulo 18 de San Mateo de una manera muy clara. Si tu hermano se equivoca, llámalo a solas. Si no, llama a uno o dos testigos ponderados para que haya testigos que ayudan a la conciliación. Y si no, díselo a la comunidad. Nosotros estamos empezando al revés. Primero lo gritamos, primero condenamos, primero hacemos juicios y luego nos sentamos a hablar. Y cuando ya nos sentamos a hablar ya vamos heridos, ya vamos confundidos, ya vamos con resentimiento del uno al otro. Esto se aplica en lo social y en lo familiar. Es importante que aprendamos de Jesús de Nazaret. Primero llama al otro a solas. Pero eso necesita valentía de parte y parte. Porque si yo lo llamo a usted y usted no me responde, pues no está abriendo el corazón amablemente para que encontremos la solución. Pero ahí pudiera ser ese momento de amabilidad, de bondad, de respeto del uno al otro de decirle, Gerardo, creo que usted se equivocó o que usted me lo diga a mí. Y yo tener la humildad de aceptar al otro, no autodefenderme y de una vez a gritos y con dos piedras en la mano. A Colombia le hace falta aprender de Jesús de Nazaret la corrección fraterna. Y aprender responsablemente a decirle al otro lo que estoy sintiendo pero sin buscar herirlo ni destruirlo. Es que al que piensa distinto no debemos destruirlo, debemos integrarlo en la diferencia para que los dos trabajemos por el bien común. Monseñor, aunque a usted no le gusta que uno le ponga títulos, los tiene ganados por su trayectoria como religioso. Usted es el sacerdote más importante hoy de Colombia y el presidente de la República y el fiscal general de la Nación son, dicen ellos, devotos católicos. Como pastor de ellos ¿cuál es el llamado que les hace precisamente entonces a la corrección del lenguaje y a un respeto que no están mostrando? Mi llamado a ellos y a todos los líderes de este país empezando por los líderes comunales en los distintos escenarios es mírense sean capaces de pensar primero de serenarse de dialogar con el otro sean capaces de escucharse no se critiquen de una manera destructiva menos avancemos hacia el insulto avancemos hacia abajo porque es que el insulto ya es debajo de la mesa eso es agresividad eso hiere demasiado entonces mi llamado a todos es moderemos el lenguaje eso significa humildad sabiduría y verdad la verdad es muy importante porque podemos caer en la trampa de la farándula vamos a ver cuál es la noticia de hoy y vamos a darla con un titular y entonces produzco algo que destruye al otro nos corresponde a todos una ética de la palabra una ética de la comunicación una ética del diálogo que tiene como base el respeto y debe haber un respeto institucional también las instituciones todas porque cuando alguien que está gobernando en el caso mío que me corresponde hablar en nombre de la iglesia y de la conferencia episcopal está hablando una institución está hablando un ser humano pero yo tengo la responsabilidad de hablar como institución y cuando las instituciones son capaces en las diferencias y en el equilibrio de poderes de respetarse y de ayudarse ¿quién gana? Colombia toda la historia será distinta yo creo que las instituciones también deben respetarse recíprocamente es un respeto institucional que le hace falta a nuestro país y precisamente una de las cosas que más se resiente hoy Monseñor es el irrespeto a las instituciones por parte de los ciudadanos ¿se deberá eso al mal ejemplo que dan quienes están al frente de esas instituciones? yo creo que pongo el siguiente ejemplo si un papá y una mamá pelean delante de los hijos los hijos aprenden a pelear entre ellos y un día pelean con papá y mamá es decir se vuelve la familia de las peleas pero si los esposos aún en las diferencias son capaces de decir delante de los hijos no nos gritemos no nos agredamos sino que solucionemos esto en un diálogo íntimo personal posiblemente los hijos van a decir papá y mamá tienen problemas tienen diferencias pero nunca se agreden delante de nosotros siempre son capaces de respetarse por eso la ética de la solución y de la gestión de los conflictos lleva el respeto la sabiduría y la verdad siempre por delante usted lleva cinco años de arzobispo primero fue obispo de Montelíbano luego dos años arzobispo Popayán ahora tres años que acaba de cumplir como arzobispo de Bogotá lo que lo hace primado de Colombia un pastor aconseja o también regaña dependiendo de si lo debe hacer yo prefiero aconsejar siempre muy pocas veces quisiera regañar porque no me hace efecto tampoco cuando me regañan me hace efecto más cuando me aconsejan o cuando me proponen o cuando me llaman a una orientación y una corrección bien llevada yo prefiero siempre decirle a los colombianos y a la persona que sea le recomiendo le pido le suplico siempre hacerlo en estos términos para que la otra persona no se sienta ni juzgada ni condenada pero es que ya son adultos ya son mayores ya han tenido responsabilidades mayores pero en el corazón de cada uno de nosotros hay un niño que está aprendiendo todos los días yo me siento aprendiendo todos los días y yo creo que usted también Gerardo tenemos que aprender y el aprendizaje necesita procesos precisamente entonces permítame insistir en el tema Monseñor debido a los consejos que usted da como si fuese el pastor de todas estas personas que nos ven crean o no siempre recibimos bien las palabras que nos dicen ese no es el camino vayámonos por acá vayámonos por allá si tuviera usted al presidente aquí al frente que le diría y si tuviera usted al fiscal con nombre propio a Gustavo Petro y a Francisco Barbosa que les diría a cada uno de ellos les diría con todo respeto ustedes son hermanos Colombia los necesita pensando con cabeza fría con la inteligencia y la sabiduría plena díganse la verdad pero díganse la sin herirse y les diría propónganse metas volantes como dicen en el ciclismo logren una meta volante cortica rápida para que después puedan llegar a la meta y al premio de montaña más alto y les diría además Colombia los está viendo pero aprendemos de ustedes cuando son capaces racionalmente sabiamente institucionalmente de sentarse y de gestionar las diferencias o sea que hoy no están actuando racionalmente creo que puede faltar muchas veces y en eso caemos en la trampa los seres humanos fácilmente en eso hay que controlar un poco aquello que hay de vanidad de ego de cada uno de las partes aquí no hay derrotados aquí hay triunfadores cuando se encuentra la conciliación monseñor otro tema que trataron ustedes en la asamblea general de obispos de hace unas semanas fue el de las elecciones y el llamado que les hacen ustedes a sus feligreses a todos los colombianos a que sepan escoger pero vemos que se escoge casi siempre al que compra el voto al bandido al que tiene alianzas con grupos armados ilegales con contratistas que ya tienen aseguradas las obras y se caen los puentes con cosas de esas ¿cuál es el llamado que se hace para este 29 de octubre? las elecciones son un escenario de responsabilidad para el bien común la política la verdadera política la buena política no es una política de compra y de venta de conciencias ni de promesas falsas tampoco de divisiones es de construcciones de construir lo que es necesario por lo tanto yo invito a los colombianos a que sean capaces de ser agudos de ser críticos positivos de escuchar de nadie puede ir a votar por alguien que no haya leído la propuesta realmente si es alguien que dice no es que me cae bien no es suficiente que le caiga bien no es suficiente que hable bonito es necesario que tenga una buena trayectoria una sana trayectoria un deseo de servir al bien común y que tenga claro cuál es su propósito qué es lo que está proponiendo es decir es un voto que debe ser informado y que tiene que ser tomado como una decisión de responsabilidad en conciencia ¿qué piensa usted de las dos candidaturas de colegas suyos que pues ya no ejercen el sacerdocio uno en Santa Marta y otro en Tunja que están de candidatos a las alcaldías de las respectivas capitales de Magdalena y de Boyacá? yo a ellos los respeto mucho si un sacerdote termina siendo una opción por el mundo político y deja el ministerio debe dejar el ministerio que no juegue a dos cosas y que cuando se presente ante los electores no se presente como el padre porque ya no es el padre es decir que no haga uso de esa manera de presentarse que tenía y de esa imagen que tenía o el cura como les dicen sí que no se presente que se presente como un ciudadano para que pueda incluir a todos en su escenario y de tal manera que se comporte como un buen ciudadano un buen ser humano un buen cristiano en el servicio al bien común Monseñor y por último como comenzamos esta entrevista ¿cuándo viaja usted al Vaticano? con la ayuda de Dios el 25 de septiembre viajaremos con un grupo de personas de Colombia van a ir en distintos días pero vamos a estar preparándonos allá yo tengo que hacer un retiro espiritual además estaré participando en el sínodo durante todo el mes de octubre acompañando las delegaciones de los cinco continentes y conducidos por el Papa y allí es cuando el Papa lo crea a usted cardenal se dice crear se dice crear y es el 30 de septiembre y la ceremonia se llama consistorio y va a ser en la basílica de San Pedro yo creo que es un momento bellísimo pero quiero vivirlo no a título personal yo Luis José Rueda porque no es por ser vos quien sos sino en primera persona plural nosotros los colombianos nosotros la iglesia que peregrina ora, trabaja, sufre y espera en Colombia él es Monseñor Luis José Rueda Paricio el arzobispo primado de Colombia y su mensaje sobre el tema de la paz la paciencia que se debe tener por parte de los gobiernos los dirigentes políticos y todos quienes actúan en su búsqueda para que ésta se consolide y el llamado a los grupos armados ilegales para que den muestras de verdadera paz y también el llamado al presidente de la república y al fiscal Francisco Barbosa para que concilien sus diferencias de manera racional Monseñor Luis José Rueda muchas gracias a usted por participar en entrevistas con el mundo Mucho gusto Gerardo que el Señor bendiga a todas las familias de Colombia y que él nos conceda el camino de la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén